Con este mensaje anunció Toluca el fichaje de Oscar Banegas, un defensa central colombiano de 25 años de edad que proviene del equipo Patriotas Boyacá, escuadra que concluyó la apertura 2021 en Colombia en el puesto 17 de entre 19 participantes. No hay que confundirlo con el Boyacá, chico. Veamos algunos puntos que trascienden en este mensaje de los diablos. Juventud sí tiene. Fortaleza, si se refiere a la física, aparentemente también, ya que mide un metro con 85 centímetros. Liderazgo también debiese detener si consideramos que era el capitán de su equipo. Pierna educada se destaca desde el club mexiquense. Imagino que se refieren realmente al pie derecho con el que golpea el balón porque la pierna se emplea, pero en muy raras ocasiones. Durante los 18 partidos del anterior certamen, recordemos que en aquel país sudamericano, el apertura se disputa durante el primer semestre de cada año y el clausura durante la segunda mitad. Vanegas tuvo una efectividad del 97.8% en cuanto a los pases en propia cancha. Completó 509 de 520. Claro, como vemos en el video, la mayoría fueron toques laterales o hacia atrás. Cuando fueron trazos largos a terreno enemigo, vinieron las complicaciones. En cuanto a los pases en campo ajeno, el zaguero colombiano acertó 151 de 215, es decir, el 70%. En el global, la efectividad de pases de Oscar fue del 90%. Nada extraordinario si consideramos que entre los 81 centrales que participaron durante el torneo cafetalero e intentaron al menos un pase, la efectividad promedio fue del 87%. Rechazó 103 balones ocupando el puesto 22. Fue el central número 11 en cuanto a los que más balones perdieron en cancha propia. Séptimo en balones recuperados. 31 en cuanto a las faltas cometidas. Otro punto que destaca Toluca en el tuit en el que es anunciada la llegada de Oscar Vanegas es el instinto de gol. Durante el torneo apertura marcó dos veces en la liga y sumó una asistencia. Nada mal para un defensor central, pero como no podemos y no debemos de quedarnos solamente con el dato, sino que se debe de buscar más, las dos anotaciones fueron estas. Una en contrarremate tras fallar el penal y la otra directa desde los 11 pasos. ¿Y qué pasa con la asistencia? Esta es la imagen. ¿Realmente vale la pena presumirla como tal? ¿Es Vanegas más que Barbieri? Ambos juegan en la defensa central manejando el perfil diestro. En teoría sería la competencia directa. ¿Es más que Jaret Ortega o que Brandon Sartiaguín? En caso de que lo contemplen hacia el lado de los zurdos, cada quien debe de sacar sus propias conclusiones. Antes de terminar este video, de acuerdo con Transfer Market, el valor de Oscar Vanegas es de medio millón de euros, es decir, por debajo de los 600 mil dólares. Como ya sabemos que los valores siempre se van para arriba a la hora de cerrar las negociaciones, supongamos que el fichaje estuvo entre el millón y el millón y medio de billetes verdes. Es decir, es un jugador económico. ¿Será otro caso de un elemento que llega a los diablos con poco cartel y resulta un gran descubrimiento o se va a aplicar el famoso dicho de que lo barato sale caro? Para terminar este video los invito a que estén pendientes, ya que el próximo lunes subiré otro recordando a los jugadores del Toluca que han participado en Copas del Mundo siendo parte de la institución. Espero que les haya gustado este video y nos vemos el próximo lunes.